musica 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 aaron, tu crees que se molesto? si, y te voy a matar mierda, choca la mano, choca la choca la musica Hola, ¿qué hay? Me llamo Santi y bienvenido a mi canal Bueno, pues ¿cómo va este video? Pues fácil y sencillo, este video es un 24 horas haciéndole bromas a mi hermano mayor Espero que no se pierdan nada y mírenlo hasta el final del video Lo primero y principal que voy a hacer es pedirle su teléfono y cambiarle la contraseña Para que él me la pida y yo pueda sacar provecho de ello Para eso tengo que esconder una cámara exactamente en un lugar en donde se vea para poder filmarlo ¿Pro? ¿Pro? ¿Ale? ¿Me parezca dicho que no? No Para revisar algo no pez No ¿Por qué no? No, 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 no ¿Por qué no? ¿Qué necesita revisar? Algo de Gonzano de Instagram No, no, no No sé si te pasa a ti No, no, no sé Ya rapeo, bueno No, 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 no No, no, no No, no, Vamos a meter nuestra bolsa de caliente. Ya está, a ver. Ya va. Una cosa. Espera. ¿Qué pasa? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Espera. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? A ver. Ya va. No, estás haciendo. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No sé, pero es un botánica que tiene la tuya. No hay nada. 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 No sé qué estás haciendo, Rick. Pero no es buena señal. No es buena. No es buena. No es buena. No va de internet. No. Está lista para robar internet. Pero bueno, yo creo que ya sería yendo. Voy a hacerle el documental. Acercándonos más a fondo de este arreglado y hermoso lugar, nos encontramos a una bestia conocida como lagartijus asaramitus pajisus. Esta especie de animal se puede encontrar en cualquier lado. Tenemos a Jordi, a mi hermano, a mi vecino. El lagartijus asaramitus pajisus se caracteriza por pasar la cuarentena durmiendo, estudiando, comiendo y cagando. También nosotros hemos notado que lagartijus asaramitus pajisus se la pasa comiendo de cualquier comida. O sea que no se sabe si es vegetaliano o carnívoro. Literalmente, lagartijus asaramitus pajisus es una especie de híbrido. A esta clase especie le gusta que le den todo en la boca. Literalmente. El lagartijus asaramitus pajisus es una especie de híbrido. ¿Qué? 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 Bueno, como verán estoy recién cambiado, estoy burda, estoy bueno, estoy bueno. O sea, para que ustedes vean. Y ahorita vamos con la siguiente escena Déjame mirarme Bueno, bueno, ahorita vamos con la siguiente escena Y este Bueno, yo para lo que le voy a hacer a Alex Voy a tener que buscar agua Botella de agua Igual a super broma Mojadiza extrema Tere historia Una malina Una pequeña Que mi hacerte eros Tus duele Tus duele Tus duele Te llaman Tus duele Tus duele Tus duele ¡No! ¡No! ¡Yo voy a tomar agua! ¡No! ¡Yo voy a tomar agua! ¡Ya, yo voy a tomar agua! Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Bueno weys, espero que les haya gustado el video. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció este tipo de videos, porque ahorita en esta cuarentena, ya que en esta cuarentena tenemos demasiado tiempo para gastar y voy a estar trayendo un tipo de estos videos para el canal. Por favor, compártanlo con todos sus amigos, suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme en Instagram, que es arrobaPisoSanti88 y también sigan a mi hermano mayor, arrobaAzaramiPisoAlex Usted no tiene Instagram. Por favor, compartan este video con sus amigos, con sus primos, con sus familiares, con lo que sea, para que esta familia de Santico y Santica siga creciendo. Así que, bueno, los dejo. Chao.